Antes del juego se puede dar una mirada analítica luego de ver los primeros 90 minutos. Con el técnico Pedro Sarmiento analizamos las necesidades y fortalezas de Nacional para este crucial encuentro. Final abierta y distancia de un gol, donde la parte mental del lado verde será determinante. Pensar positivamente que tienen la condición de local con todo su público que acaban de hacer un gol y que un gol lo pueden hacer en cualquier momento. Sumado a las variantes en nómina y juego, la mínima diferencia no debería ser obstáculo para dar la vuelta. Entrarían a cambiar, pero yo veo un equipo con personalidad nacional en condición de local como para no cambiar el estilo, salvo que vaya a haber alguna distracción como la que hubo en Barranquilla, que ya eso sí entraría a poner nervios a todo el mundo. Del rival se espera que tome todas las precauciones para sostener y permitir la iniciativa verde. Es campeón, tiene algo que cuidar, hay gente que le gusta cuidar jugando con dos volantes de marca, dos volantes ofensivos y dos delanteros para tratar de mantener la pelota lejos del arco, que no lo someta a la tribuna, que no lo someta al equipo. Los últimos 90 minutos de la gran final, tercera entre verdes y tiburones por torneos cortos, se disputará pasado mañana en el Atanasio a las 6 de la tarde. Atanasio a las 6 de la tarde.